Amigos de Alex Comunica, hoy estamos en el centro Alfamar de Barcelona... ...que nos ha cedido el espacio para poder entrevistar a Ramón Maristain. Ramón, de nuevo. Hola, ¿qué tal, Alex? Ramón es profesor de comunicación no verbal con una amplia experiencia. Es profesor de microgestos, profesor también de movimiento corporal. Es decir, lo que se considera que es el 90% más del 90% de la comunicación real. Y yo creo que será muy interesante esta entrevista porque Ramón es alguien que, por ejemplo, sabe si el que le está hablando le está mintiendo o no. De hecho, ha hecho clases a policías locales, policías municipales, para que sean más eficientes en los interrogatorios. Ramón, ¿cómo puedes saber que una persona te está mintiendo o no? Porque yo creo que esa es una buena pregunta para empezar. No sé si habéis visto la serie Miénteme, Light to Me, donde precisamente sale una persona que tiene esa capacidad de saber interpretar los microgestos del rostro y saber si le están mintiendo o no. Pero cada persona es un mundo. Exactamente. Realmente se puede saber si una persona te está mintiendo porque hace unos gestos universales. Dicen, por ejemplo, que el que se toca está hablando contigo o se manifiesta en público o se toca la nariz, quiere decir que te están mintiendo. ¿Sería así o no? Bueno, es una parte, porque cada persona, como dices tú, es un mundo. Tocársela a nadie sobre la pregunta que le hagas. Por ejemplo, si yo estoy cómodo, yo puedo estar así, ¿verdad? O puedo estar así, o así, o como sea. Ahora, cuando tú le preguntas algo a alguien, por ejemplo, ¿cómo es tu padre para ti? Muy bien. ¿Qué pasaría? Se protege de la información y se tira para atrás, como has hecho tú ahora mismo. Se tira para atrás. La pupila se hace pequeña. Si tiene un trauma, si no tiene, no. Cada persona que ando preguntas tiene una respuesta biológica, siempre. Una respuesta biológica. Exactamente. Es decir, la respuesta que no pasa por el consciente, por el filtro de la razón. Exactamente. No lo intelectualizamos, no estamos a tiempo de pensar. Exactamente. ¿Qué es lo correcto o no? Es decir, por ejemplo, me preguntas por mi padre y yo me he hecho para atrás. Es decir, tienes algo que esconder sobre tu relación con él. Nosotros empleamos este lenguaje para llegar a saber qué te pasó en tu vida, qué le pasó a tu padre, qué le pasó a tu abuelo y a tu bisabuelo. ¿Tú sabes lo que es descubrir el secreto familiar, Alex? ¿Sabes lo que es descubrir esa carga que te impide realmente? Ser quien eres o otra persona que no eres. Hace que pensar, ¿verdad? Es decir, claro, todos heredamos comportamientos de nuestros padres, de nuestros abuelos, por imitación. No es genético, no viene dado por la genética. Son memorias. Sí. Cuando tú, por ejemplo, Alex, con tus padres, sus creencias, sus valores, sus aptitudes, tú te las hiciste tuyas, ¿verdad? De pequeño, y él, de sus padres, y los abuelos de sus padres. El niño pequeño, cuando tú le haces así, el niño hace así. Cuando tú estás enfadado, el niño, mira así. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje corporal como si fuéramos bebés. ¿Qué hace un niño cuando quiere conseguir algo? Esto es mío. Esto no es un objetivo, quiero conseguir esto. Hoy he hecho algo malo. Y nosotros ahora hacemos así. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, con este método llegamos a saber todo de la persona. ¿Cómo sería una carga para ti, fuerte de tus antepasados, que no te podrías realizar la vida que tienes que hacer? Una guerra. Estar encarcelado. Es curioso. Es decir, hay traumas o bloqueos que heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados. Exactamente. Y eso pasa de generación en generación. Imaginaos si fuéramos capaces de desactivar ese comportamiento, esa memoria. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se puede extirpar esa memoria? Mira, el ser humano tiene una capacidad muy importante. Quiere saber y no sabe. Quiere comprender y no comprende. Pero date, pregúntale, ¿y si comprendieras tu vida? ¿Cómo sería? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te sentirías más libre? ¿Te sentirías mejor? ¿Cuántas personas quieren hacer un proyecto y no pueden? ¿Cuántas personas quieren tener pareja y no pueden? Un ejemplo. Dos bisabolas muertas en el parto. ¿Qué miedo? Corroeto ese árbol. Que la relación sexual lleva a la muerte. ¿Tendrías pareja? ¿Tendrías hijos? Si tu mente piensa que pueden morir. Claro, no. Hay que hacer. Pero si lo sabes. No somos conscientes. Pero si lo sabes, te liberas. En el momento de ser consciente de ello, de saber qué memoria tengo, ¿se va? ¿Se esfuma? Se hace un trabajo después. Pues primero tienes que tener una comprensión de que por qué haces lo que haces. Un trabajo de aceptación y un trabajo de realización. Tienes que emprender una acción nueva. De ahí que, por ejemplo, muchas personas tengan problemas económicos, pero consideran, quizá porque lo han heredado de sus padres, de una manera también cultural, que el que tiene mucho dinero realmente lo ha conseguido porque es mala persona o corrupto. Siempre dicen, ¿no? Con buenas obras nunca llegarás a ser millonario, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho. ¿De ahí vienen, por ejemplo, los problemas económicos o los que pasa a mucha gente? Se puede ser también de una deuda. Por ejemplo, una persona que ha dejado embarazada a una chica, imagínatelo, y la hace abortar a la fuerza. ¿No es una deuda con el mundo? Una traición económica de un abuelo que traicionó. ¿No es una deuda? ¿Qué hace que tu vida no funcione? Porque el dinero no es más que una idea, es una acción. Tú tendrás dinero si emprendes acción. De trabajar, de buscar expectativas, de buscar cosas para hacer. Y si algo te lo impide, ¿por qué voy a tener dinero si me lo roban? ¿Qué pasaría? Qué mal lo pasaría, ¿no? Claro. ¿Y cuánta gente hay así? En cambio, si no tengo dinero, no me roban. Claro. Claro, pero esto explicado así, tú dirás, no, no, pero si yo quiero tener dinero. Ya, pero si en tu foro interno tienes esa memoria. Esa memoria de que no puedes. Exacto. Y no te haces consciente y no sacas, ¿no? Te desinstalas esa memoria, seguirás teniendo la misma relación con el dinero. Y esto se extrapola a todo, a relaciones sentimentales, a relaciones familiares, con la salud también. También. Mira, fíjate una cosa, una depresión, una ansiedad, ¿qué significaría? Querer conseguir algo y no poder conseguirlo. ¿Pero sabes por qué? No. Y si no sabes por qué, ¿qué ocurre en tu cuerpo? Que te estresas. Y un estrés al máximo te puede crear una gran enfermedad. ¿O no? Bueno, el estrés celular te puede llevar a tener un cáncer. ¿Te parece poco? Por ejemplo. Una vida tranquila, una vida que puedas llevar plana en el sentido de que voy a hacer esto y puedo. Pero si ya tu cabecita te dice, no lo hagas, porque el abuelo lo hizo y murió. Un ejemplo. ¿Querés decir que si yo extirpo, desinstalo esta memoria que me ha llevado a tener una mala salud, o a contrar esa patología, esa enfermedad, si extirpo esa memoria, ¿puedo curar mi enfermedad? Te curas por ti mismo. Lo primero es que te curas por ti mismo. Lo más importante del ser humano, y vuelvo a repetir, es saber lo que me ocurre. ¿Tú has visto a la gente por la calle? ¿Verdad que parecen robots? Sí. ¿Cuánta gente va por la calle? Es todo automático. Exacto. Vas por la calle y miras. Anda, qué edificio más nuevo. Y al lado te dices, llevas 60 años aquí. ¿Observamos dónde vamos? ¿Observamos lo que somos? ¿Observamos realmente lo que queremos? ¿O son lo que querían ellos? Es una pregunta profunda. ¿Por qué no tengo pareja, Alex? Ah, porque a mí las mujeres me gustan, pero las tiro fuera. ¿Por qué? Por traición. ¿Quién de tus abuelas o bisabuelas le hizo los cuernos al abuelo? ¿Qué memoria tendrías dentro para decir, yo no estoy con mujeres porque me traicionan? ¿Cuánta gente piensa eso? El problema es que hay recuerdos que por mucho que indagues no salen a la luz. Es decir, ¿qué utiliza Ramón? ¿Utilizas la hipnosis, por ejemplo, para poder llegar a ese recuerdo que está ahí guardado? No, utilizamos el lenguaje corporal. ¿A través de lenguaje? Sí. Ah, te voy a hacer una prueba. Ahí te voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Un señor dice, yo le pregunto, ¿vale? ¿Qué le pasó a tu abuelo? Nada. Se ahorcó a tu abuelo y se empieza a poner rojo. Fíjate lo que he hecho. Si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Alex, ¿qué tal tu abuelo? ¿Bien? ¿Ves? Duda. Y desprecio. ¿Has visto que se ha ido para arriba? Sí. ¿Por qué desprecias al abuelo? Bueno, no sé por dónde ir con mi abuela, eso es cierto. Sí, por fin. No sé por dónde ir con mi abuela. Ni con mi madre. ¿Lo ves? Pero has hecho un silencio. Falta una palabra allí. Te estás a cuenta y ahora dice, ¿ves? Es verdad lo que digo. ¿Has visto que has hecho? Es verdad lo que digo. Es un retrato. Es un retrato. Mira, ¿ves? Ese es el centro de la emoción. El objetivo es correcto. Y empezó en la adolescencia. ¿Sí? En la adolescencia. ¿Y esto lo sabes porque he puesto las manos aquí? Claro, enseguida. Enseguida has puesto las manos aquí. Adolescencia. ¿Qué significa? Que tu abuelo en la adolescencia ya hizo cosas. ¿Lo ves? ¿Te has dado cuenta que has hecho? Otra vez vuelvo. Vuelves a la parte derecha a confirmar con el objetivo, que es lo que quería hacer. Esto es el objetivo, ¿vale? Nos explicaremos. Esto es el yo. ¿Sí? Esto es la personalidad. Y esto es el matrimonio. Y estos son los miedos infantiles. Entonces, según donde te toques y como te toques, nos da una respuesta biológica. ¿Lo ves? Otra vez. Qué bien. Qué bien me ha ido. ¿Ves? Y precisamente esta relación, este problema que puedo tener con el recuerdo de mi abuelo, ¿cómo me puede afectar a mí en mi comportamiento, con la vida? ¿Cómo afecta? No puedes salir al mundo o hacer una cosa diferente a él, pero dentro de ti está la proyección de lo que él hizo. ¿Te impide ser feliz, Alex? ¿Eres feliz en tu vida? ¿Veis la forma de que piensa y sus pies se tiran para atrás? ¿Has visto cómo tus pies se han ido atrás? Sí. Miedos. Pero huy, es la pregunta. Claro, es que es una pregunta que poca gente puede responder directamente. Responde, sí, soy feliz. Pero los pies tiran para adentro. Sí. Mientes. Mientes. Entonces, no soy feliz. Sí que eres feliz, no quiere decir que no seas feliz, pero hay algo de ti que no te deja llegar al máximo de ti. Al máximo. Claro. Mira, el ser humano, lo más importante, ¿no te gustaría llegar al máximo, Alex? Sí. ¿Qué te lo impide? Al máximo de potencial. ¿Qué te lo impide? No lo sé. Pero te das cuenta que es un... No lo sé. Mira, fíjate que has hecho en esa mano. Sí. Significa un padecimiento o una tristeza de la abuela. La abuela. Sí, una tristeza. Y ves cómo has confirmado con los dos pies. Sí. Es una tristeza que te hace que tú no puedas desarrollar toda tu fuerza. Pero cuando lo sepas, que ya lo sabes una parte, y hagamos una terapia que yo me ofrezco gratuitamente a hacértela cuando tú quieras, y la haremos entera si queréis en directo... Pues no estaría mal, no estaría mal. O sea, te necesitamos una hora, una hora bien bien, o tres cuartos para hacerla bien. Entonces lo hacemos, y creo que nuestros oyentes o la gente que nos ve, ¿ves el objetivo? Quiero. Lo vamos a hacer. Una hora. Sí, más o menos. Y lo haremos porque, bueno, ya sabes que yo soy un hombre público en el sentido de que... No es la primera vez que ofrezco hacer terapias y lo contaremos todo. Yo no tengo nada que ocultar. Lo más bonito del ser humano es no esconder nada. Porque cada vez que escondes algo, tu vida fracasa. Hay que decir cómo eres, hay que ser sincero, hay que decir la verdad. Siempre nuestra verdad. Pero siempre la verdad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, os habéis fijado en un momento ya, ha hecho el diagnóstico. Sí. Hay algo que me impide desarrollarme al máximo, porque es cierto que yo siento que no me he desarrollado al máximo, que hay como un bloqueo, un freno, y que eso viene precisamente por la relación que tenían mi abuelo y mi abuela. Sobre todo por cómo se sentía mi abuela, por el trato que tenía con mi abuelo. Bueno, haremos la sesión de terapia para profundizar en ello y para que veáis cómo funciona. Ramón ha escrito La Limón, junto con Montserrat y Joan Freixas, el libro El manual del cambio. El camino del cambio a través de los antepasados, las emociones y el lenguaje no verbal. Editado por Tota Emocional, Sala de Terapia. Tota Emocional, Todo Emocional, también es una serie de centros que se están abriendo ahora en Cataluña. Tenéis uno aquí en Barcelona. Otro en Reus. Otro en Reus, que se ha abierto hace poco. Sí, estamos ya casi. Está en expansión, vamos, está en expansión. Así que si queréis más información sobre todos los servicios que ofrece tanto Ramón como Montserrat, o incluso si queréis adquirir este libro, solo tenéis que entrar en TotEmocional, TotEmocional.com. Sigamos hablando porque este es un tema muy interesante. Más que nada porque siempre tenemos una obsesión todos, ¿no? No nos gusta que nos mientan o nos engañen. Entonces nos gusta saber si la persona que tenemos delante nos engaña o no nos está engañando. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los políticos, con la situación actual que estamos viviendo, por ejemplo, de Cataluña y España. No sabemos quién dice la verdad. Es decir, ¿cómo podemos saber así a primer, en un vistazo, cómo puedo saber yo si alguien me está mintiendo? Bueno, mira, cuando un político habla o se relaciona, tenemos que ver sus movimientos. Después, cuando hay, por ejemplo, un político ataca, han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto, han hecho esto, esconde algo. La persona no comunica de esta manera. Por ejemplo, es que han hecho esto, es que han hecho lo otro. No. Mírate la verdad a la mitad. ¿Por qué? Porque todo es electoral. Yo no quiero decir que uno tenga razón o no tenga razón, pero yo creo que en la vida hay que ser sinceros y decir la verdad, porque la verdad solamente tiene un camino. Y en la larga, se sabe todo. Entonces, ¿cómo podemos saber, ya sea un político o un amigo, que nos está mintiendo? ¿Qué tenemos que observar? Primero, esos movimientos de miedos. La cara se pone roja. Cuando mentirosamente repite siempre la película. Por ejemplo, ¿fuiste al cine? Ah, sí, fui al cine porque me encontré un amigo, porque estuve para allí, para allá, para, 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 vale. ¿Con quién estuviste, con la mante? Cuando dan demasiadas explicaciones. ¿Has ido al cine? No. Ah, ¿qué te ha pasado? Pues no tenía ganas. Descueto y rápido. Quien hace una, como digamos, un libro de una palabra, esconde algo. Por ejemplo, oye, ¿han robado el dinero en la empresa? Ah, yo nunca lo haría, ¿eh? Jamás haría eso. Fíjate, mira qué te hago. Jamás haría eso, ¿eh? Y te estás apartando y te estás defendiendo. Defendiendo, o sea, ¿dónde lo tienes escondido? La repetición de las palabras. No, 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 no. Oh, te lo juro por Dios. Es mentira. Cuando juras por alguien, realmente estás mintiendo. El exceso, ¿no? Cuando necesitas dar demasiadas explicaciones. Exactamente. Si no te aguantan la mirada, ¿qué significa? Si no te aguanta la mirada, me esconden. Si, por ejemplo, te miran así, esconden así, son personas sumisas. Y también tienes que mirar, no es un movimiento en sí, uno solo, sino es un cúmulo de movimientos. Esto no quiere decir protegerse. Esto no quiere decir esconder, sino todo junto da, digamos, un vocabulario de palabras. Por tanto, hay que conocer a la persona antes o haberla observado con anterioridad. ¿O no es necesario? No es necesariosamente que le hagas una pregunta, él hará muchos movimientos, no solo un movimiento. ¿Entiendes? Son muchos movimientos. A mí cuando hay gente que me dice el lenguaje normal, esto es esto, esto es esto, esto es esto, no. No hay un manual. No, hay un cúmulo de movimientos, micro movimientos, o que la gente se acaricie mucho, micro caricias. Eso es falta de madre. ¿Falta de madre? Claro, me acaricio todo un día porque mi madre me acarició. La quiero recordar. Interesante. Por ejemplo, otra situación que yo creo que nos puede interesar a muchos. ¿Cómo puedo saber si alguien está interesado en mí? Cuando vamos a ligar, por ejemplo. Por ejemplo, en los pies. A la discoteca donde... En los pies, en la dirección de los pies. ¿Sí? Por ejemplo. Tengamos los pies así, la chica tiene los pies así, y los gira para ti, ya puedes ir. Si se abre. ¿No te das cuenta que, por ejemplo, si cuando te quieres ir de un sitio, colocas el pie para la puerta? Sí. Pues lo mismo. La seducción. La seducción. La forma que se tira para atrás los hombros. Cuando se pone así, son miedos. Vale. Son miedos. Es un contexto, ¿eh? Ajá. Es precioso. El lenguaje corporal es lo más bonito. Y tú imagínate conseguir el secreto del antepasado. ¿Tú sabes lo que cambia la vida? Y lo hacemos en terapias. Y lo hacemos en cursos. ¿Y en una sesión? En una sesión hacemos pasado. En otra, tu presente, que es la relación con tus padres. Y otra, un futuro. ¿Quién es el futuro? El futuro, mi hijo, ¿no? La pareja. La pareja. Porque sin pareja no hay futuro. Claro. El pasado fue. El presente, ¿qué es? La duda. Ajá. Y el futuro es incierto. Porque la pareja no sabe cómo concluirá, ¿verdad? Exacto. El manual del cambio. Conseguir el cambio real, profundo, a través de averiguar el secreto. El secreto. Las memorias. Las memorias. Esas memorias. Es curioso esto porque siempre los que veis este tipo de programas, y yo mismo, queremos cambiar. Incluso ciertos hábitos, nuestra relación ya sea con el dinero, con las personas que queremos, con nuestra pareja. Queremos conseguir cambios, ¿no? Incluso con nosotros mismos. En el sentido de, quiero adelgazar, por ejemplo, ¿no? Y hago un montón de dietas y quiero hacer muchas cosas. O quiero dejar de fumar. Quiero abandonar una adicción. Y al final, con esfuerzo, disciplina, puedo conseguir durante un tiempo abandonar esa adicción, pero luego acabo recayendo. Claro. Porque hay algo que está por encima que se llama inconsciente, que es poderoso. Sí, fíjate, Carlos. Que nos mueve, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una sesión contigo, con Ramón Maristán, aquí también con Montserrat, en Toto Emocional, y tengo una adicción que es, por ejemplo, el tabaco. El tabaco. ¿Y yo puedo dejar de fumar? Sí. ¿Qué escondes detrás del humo del tabaco? ¿Para qué quieres que no te vean? ¿Por qué quieres hacer una dieta, por ejemplo? Y te obsesionas. La gente se obsesiona, ¿eh? ¿Qué ocurre en tu cuerpo? Que cuando dejes la dieta recuperará lo que perdió. Porque las células necesitan alimentación. Solamente tienes que verte a ti diferente. ¿Que te ayude la dieta? Claro que sí. Pero verte tú diferente. Que una persona se obsesiona en una dieta, el cuerpo almacenará todo lo que pueda. Y cuando dejes la dieta, ¡pum! Otra vez. ¿Quiere decir que no te tienes que machacar? No. Obsesionarte para nada. Para nada. La pregunta que se hace, ¿tú quieres adelgazar? Y hacen así. No quieres. No empieces. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Ha visto la imagen que estoy haciendo? Sí. No, no empieces. ¿Quieres dejar de fumar? Sí. Sí quiero. Mira. Sí quiero. Y no se puede cambiar porque quizá la persona, de manera consciente, sí que quiere. Aunque de manera inconsciente. No. Pero tiene que esconder algo. Tenemos que saber ese secreto. O sea, hay que llegar al secreto. Para entonces quitarnos el freno, el bloqueo y poder dejar adicciones. Poder, por ejemplo, empezar a hacer una dieta, adelgazar. Exacto. A llevar una vida más sana, con más armonía, más feliz. Te voy a hacer un ejemplo. Tú imagínate una guerra civil. Sí. España hemos tenido una muy dura. El humo, ¿sí? Te impide ver que tu hermano se muere. Para tu inconsciente, fumar es no ver la realidad. ¿Verdad? Curioso, ¿verdad? Fumar es no ver la realidad. Hay un humo delante tuyo que no ves. Pero, ¿a poco esto no se puede extender a todas las personas? No, cada persona es un mundo, ¿eh? Que todos los que fumen, simplemente sea porque... Las personas fuman por imitación, porque sus padres no dejan fumar y somos cabezones. Hay que buscar siempre el momento que empezó esta historia. Que también puede estar relacionado con ellos, claro que sí. Si tu abuelo fuma, tu padre fuma, tú fumas. Pero eso se hace a través del movimiento corporal. Exactamente. ¿No se trata de hipnosis? No. ¿O regresión kármica o vidas pasadas? Es que una regresión... ¿Qué regresas? ¿A la película Ben-Hur o a la realidad de tu mente? Claro. ¿Cuánta gente haces una regresión y dice... Ah, yo en otra vida fui faraón. Joder. O morí quemado en la hoguera porque era una bruja. Perdón, perdón. Que me interesa a mí eso. Eso es una parte interior que para atrapar ese trauma hace salir un personaje que tú ya has visto en una película. Cuando tú ves una película te pones dentro de ese papel en el cine. Y te la haces tuya. Vas a ver una película, por ejemplo, de llorar y lloras. ¿Por qué? Porque algo de la película lo relaciona con tu memoria. ¿Ha conectado con...? Claro, con las memorias. Con las memorias. Por eso hay gente que ríe en una película de llorar. Y hay gente que llora. ¿Entiendes? Es muy interesante. Os recomendamos. Primero, que leáis este libro. El manual del cambio. Donde también hay testimonios de personas. A las que realmente tanto Ramón como Montserrat les han cambiado la vida. Gracias a esta técnica, esta terapia. El manual del cambio. El camino del cambio a través de los antepasados. Las emociones y lenguaje... No verbal. No verbal. Más información en totemocional.com. Hacéis también seminarios, talleres. Sí, impulsos. Una cosa. El libro también está en Amazon. También está en Amazon. Exactamente. Importante. El manual del cambio. Averiguando el secreto de los antepasados. Aquello que nos bloquea. ¿Cuántas veces os habréis preguntado eso? ¿Qué es lo que hace que no consiga el éxito? ¿Qué es lo que me frena? ¿Qué es lo que me bloquea? Porque lo he pensado, lo he reflexionado, me he hecho mil listas, he escrito un montón, he hecho diarios incluso, pero no logro encontrar el qué. Pues a través de nuestro cuerpo, que es el que tiene la información, llegaremos a esa memoria, a ese secreto. Ramón, muchas gracias. Gracias y es un placer. Y haremos la sesión, ¿eh? Y tanto, estamos, mira, estamos en una pequeña deuda, la sesión. Hecho. Hasta luego y gracias.